¿Cómo está, doctor Robel? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, Robo? Un saludo a ti y a toda tu audiencia. No, qué ocurrencia. Bueno, no sé, de repente usted me ayuda, ¿por qué indignarme más? ¿Por el tema de las vacunaciones irregulares, que ya son gravísimas, o por el tema de que mientras Chile hace diario más o menos unas 200.000 vacunaciones, nosotros peruanos hacemos 12.000? Sí. Yo creo que es una indignación conjunta, porque lo primero desencadenó la renuncia de la ministra de Salud, por obviamente haber estado involucrada en este caso llamado vacuna gay, o sea, el caso de las vacunas de vidas irregulares, y que eso trae como consecuencia que el nuevo ministro, mientras recién asume el cargo y hace un apego de la logística, todo esto demora unos días. Yo creo que es una indignación general. Y efectivamente, Chile tiene una logística en verdad increíble para el tema de la vacunación. Es más, te lo hacen hasta los parqueos de los carros, de los conocimientos, y tiene centro de vacunaciones en cada distrito. Es decir, en cada comuna está encargada de vacunar a todos sus vecinos. Acá, lamentablemente, no creo que tengamos esa logística, y más aún, cuando quien sabía cómo era el teje y maneje, era la ministra de Salud, que hoy, por los hechos que ya todos conocemos, presenta su renuncia, y hasta le han quitado las gracias por el servicio. Es verdad, eso es cierto. Hace ratito conversaba con un amigo peruano residente allá en Chile, y me decía, allá son muy rápidos, muy diligentes. Me dice, ayer acaban de aprobar una norma para que también, al margen de las enfermeras y otros sectores de los profesionales de la salud, también los odontólogos apliquen vacunas. Eso sí, es verdad. O sea, ellos tienen una logística de trabajo totalmente diferente a la nuestra, y ellos tienen ya mecanismos y recursos humanos que ya conocen cómo es el tema de la vacunación. Y no solo por el caso del COVID-19, sino por diferentes situaciones que hay, por ejemplo, el tema de influenza, u otras enfermedades que requieren que sean inoculadas a la ciudadanía chilena. Muy bien. Como dije, es un contexto totalmente diferente al nuestro. Nosotros tenemos, lamentablemente, por una pobre gestión de los últimos gobiernos, que se ha dejado de lado la salud. Tanto en infraestructura, en recursos humanos, también en cuanto a medicinas, en investigación. O sea, estamos realmente muy mal en lo que es la gestión de salud. Muy bien. Y no solo en el caso de salud, educación, trabajo, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, a propósito de esta situación de la vacunación irregular, ¿es cierto que su corredicionario, el congresista Burga, y también la propia Marta Chávez de Fuerza Popular, quieren tumbarse la mesa directiva? ¿Usted es consciente de eso? Claro que soy consciente porque los he escuchado a viva voz ayer, pero me tiene sin cuidado en tanto de que son voces aisladas hoy por hoy y no hay en un momento un peligro, bueno, siempre hay peligro, pero no un peligro tan próximo, puesto que en el caso de Ricardo Burga, el vocero principal, Franco Salinas, ha sacado un comunicado en redes sociales y además él mismo lo ha dicho en entrevistas, de que la bancada popular no pretende una censura ni a la mesa directiva ni a algunos miembros. En el caso de Marta Chávez, ella es ahora una corredista independiente, no agrupada, y la bancada de Fuerza Popular tampoco ha señalado ni por, a través de ninguno de sus voceros, ni por Dito Columbus, ni por Gilmer Trujillo, que hay una propuesta, una moción de censura que ellos escriban. Por otro lado, yo creo que son voces aisladas, esperemos que esas voces aisladas se mantengan así para buscar la gobernabilidad del país. Bueno, vamos a generar otra crisis más a lo que ya la crisis que tenemos sanitaria y también la política, que ya golpea al Ejecutivo y no necesariamente golpea al Legislativo. Es una buena noticia para los demócratas lo que usted nos acaba de expresar. Bueno, a propósito de Marta Chávez, ¿qué opinión tiene usted del planteamiento que hace de que Merino debía regresar a la presidencia, el Congreso, y entiendo que por lo tanto asumir la Jefatura del Estado otra vez? Bueno, eso, como le dije, es una posición que ha planteado y suele ser luchado de la justicia de Marta Chávez, y es una opinión de ella que lo ha planteado en el pleno del Congreso, pero son temas, como ya lo he mencionado, posiciones individuales, singulares de cada uno de los congresistas que usted ha mencionado, y por lo tanto yo creo que nos tenemos que mantener siempre cautos, siempre prudentes, porque no podemos generar más ruido. Si generamos más ruido en la política nacional, eso va trasciende entre las fronteras y van a pensar de que no hemos aprendido la lección del año pasado. Y además, siempre es bueno tener en cuenta de que hay ciertas necesidades que hoy por hoy tenemos que satisfacer, como es el caso de salud, el tema relacionado con la economía, y cambiar la mesa directiva. Sumando, obviamente, la censura al presidente en función de Francisco Sagasti, también sería un fuerte golpe a todos los temas y aumentar la crisis que ya es incontenible. A lo que iba era a lo siguiente, o sea, la propuesta de Marta Chávez es que alguien de Acción Popular, en este caso Manuel Merino, que antes estuvo en la presidencia, regrese a la Jefatura del Estado. ¿Eso le incomoda, le molesta? ¿Cuál es su opinión? Disculpe, ya lo debe haber dicho varias oportunidades, pero se lo reitero. ¿Cuál es su opinión sobre Manuel Merino de Lama? Manuel Merino es un congresista correligionario de nosotros. Si le tenemos respeto, porque ha sido presidente del Congreso durante bastante tiempo en este Congreso muy difícil y frente a ello esa es mi posición, de que es un congresionario, es congresista de nuestra bancada y que fue un presidente del Congreso que en su momento pudo por lo menos equilibrar el contrapeso a Martín Vizcarra. ¿Coincide con Lescano en el sentido de que Merino es un golpista? La posición del Congreso presidencial es una posición que yo considero que es una posición de él y me acuerdo en cuanto a que es una posición que él está llevando como plan político, como un plan que él quiere, obviamente, llevar al momento de que él él quiere llevarlo a su plan de gobierno. Y recensión a los golpistas, ese es un término bastante fuerte. Yo creo que más lo que ha sucedido fue un tema de inoportunidad. puesto a que es inoportuno. Es inoportuno en su momento haber perdido la vacancia aún sabiendo de que Martín Vizcarra era una persona que ya estaba teniendo indicios de actos impropios de ser un alto dignatario y obviamente como yo lo señalé, esto está en contra de la vacancia, pero sí está a favor de que cuando él dejar el poder y se iban a hacer todas las investigaciones, como ya lo hemos hecho el día de ayer. Ayer me voté a favor de la Comisión Investigadora Multipartidaria para investigar el tema de las vacunas y de gestión de Martín Vizcarra y al mismo tiempo yo he firmado una denuncia constitucional de mi bancada contra Martín Vizcarra por obviamente no haber cumplido y haber infringido no solo la Constitución sino haber cometido delitos. Muy bien. Última pregunta, doctor Roel. El doctor Lescano, según los sondeos, incluso hoy día que el que salió Dapto Internacional lo favorece mucho. O sea, la candidatura del Scano de Acción Popular está creciendo y es un potencial llegar a la segunda vuelta seguramente y hasta de ganar la segunda vuelta. Pero él ha dicho aquí en Pulso Informativo y en otros medios también que dentro de Acción Popular están petareando su candidatura. es verdad que lo dijo hace algunas semanas no ayer ni antes de ayer. Pero acto seguido también Lescano ha insistido en el tema de que prefiere trabajar con su grupo y no con la gente del partido ni con la bancada. ¿Qué le significa eso? Yo tengo el mayor de los respetos al candidato presidencial. Es más, yo lo he dicho ya en otras entrevistas en cuanto que al no tener nosotros una dirigencia con mandato vigente el líder natural hoy del partido de Acción Popular es el candidato a la presidencia. Entonces se tiene que apoyar en lo que se pueda en lo que él requiera en lo que él necesite y si hoy por hoy él ha señalado que prefiere actuar con tiempo de campaña que él pretende llegar al objetivo que es obviamente pasar a la segunda vuelta efectivamente nosotros tenemos que respetarlo no solo porque como yo dije se es el líder natural hoy por hoy del partido porque es el candidato presidencial sino porque además él es el que tiene obviamente la potestad de elegir con quienes quiere planificar su campaña y con quienes pretende lograr este objetivo que es pasar a la segunda vuelta. ¿Usted percibe dentro del partido que hay gente que está petardeando la candidatura y el escano o no? Yo creo que si todo cualquier congresista popular cualquier militante y corrigionario popular sabe que no puede hacer contracampaña está vetado nuestro estatuto partidario es más que agrego no solo está vetado nuestro estatuto partidario sino que tiene una sanción que es la expulsión del partido quien hace contracampaña a un candidato presidencial a un candidato al Congreso eso se castiga con expulsión del partido y todo el corrigionario lo sabe y por ello quienes hagan contracampaña no son verdadero militar de acción popular y tampoco conocen el estatuto de nuestro partido ha sido muy gentil doctor Roel muy amable muchísimas gracias gracias